PINEMATOPE 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 es una instalación para el espacio de la Fundación Telefónica es una instalación que surge como respuesta al espacio como es una instalación específica que se desarrolla a partir del propio espacio a medida casi como un traje a medida y que, bueno, que desarrolla o que incide en algunos de los elementos que me han llamado la atención del propio espacio y que potencio a través de la luz y del sonido para generar una especie de película en el propio espacio. En lugar de pensar en una exposición como un contenedor, una sala de exposición que se llena de objetos de pintura, fotografía, elementos, escultura la idea es darle la vuelta un poco a eso y que la propia sala, el propio contenedor se convierta en el objeto de exposición y ya no es que la relación entre el visitante entre el observador y el objeto artístico cambia, en el sentido de que entras dentro del objeto artístico y se convierte en una experiencia que te envuelve más total. La pieza se organiza en varias escenas casi como los actos de una de una de una performance teatral o... es decir, hay escenas que trabajan, cada escena trabaja con una idea diferente sobre el espacio y esas escenas básicamente se... en un momento dado el bucle es aproximadamente de 20 minutos es un bucle lo suficientemente amplio como para que necesitas varios bucles para realmente percibir que eso es un bucle y dentro de ese bucle hay escenas que son lineales y hay otras escenas que son... que van variando en el sentido de que que son generativas digamos que están controladas todo esto está controlado por un ordenador y algunas de esas secuencias cambian cada día es decir, el proceso que siguen es el mismo pero el contenido por ejemplo hay una de las secuencias en donde bueno, prefiero no desvelar el contenido pero hay una de las secuencias por ejemplo en que algo ocurre pero cada día ocurre de una manera diferente es la misma idea tratada desde lo aleatorio La práctica artística la veo como una investigación la veo como un proceso de investigación que se basa más en lo intuitivo pero que es cercana para mí, yo la entiendo como cercana a la investigación científica o la filosofía es un proceso, digamos intuitivamente detectas cosas que te interesan que te parece que hasta ese momento no han sido tratadas y simplemente es incidir en ellas con unos medios con una manera de trabajar que en mi caso tiene que ver con el espacio con el tratamiento del tiempo con reorganizar los elementos del aparato cinematográfico reinterpretar el cine de alguna manera no tanto en el aspecto narrativo pero en el propio aspecto de cómo se construye el cine cómo se construye la ilusión de movimiento la percepción de controlar el tiempo por ejemplo en una narrativa y utilizar esos mecanismos en este caso la luz y el sonido para generar una experiencia que pueda abrir las interpretaciones del propio visitante no tanto decir lo que uno tiene que pensar sino que trabajar sobre esos temas y que eso casi detone pensamientos o reflexiones del propio observador el acercamiento al arte implica una intención o tiene que implicar por lo menos una curiosidad y creo que es parte fundamental del acercamiento creo que tiene que implicar no un esfuerzo pero sí como una decisión creo que el forzar a la gente a ponerla delante del Guernica porque es un reclamo turístico porque tiene que ver el Guernica creo que no necesariamente aporta una reflexión del que está mirando y 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